Muy buenas tardes, es el 8 de junio de 2024, ya nos encontramos en el segundo día después de la ceremonia de inauguración ayer en la noche, estamos ya acá en Cineteca de Guadalajara, donde a las 5 de la tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar y de ver a antes de la iglesia una conferencia magistral que va a ser justamente aquí en la sala Guillermo del Toro, vamos a dar la vuelta para que vean un poco, acá a las 5 de la tarde va a ser la charla de Alex de la Iglesia que ayer le trajeron el Mayagüel homenaje internacional, donde hubo aplausos eufóricos y hubo también rechifla al video que presentó Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco que bueno pues, un video que no se tendría por la rechifla ya luego pues, el mismo, ayer también hubo una conferencia de entrega del Ariel se anunciaron varias cosas, el tema de que va a ser el textuario en el cine mexicano y bueno va a ser acá en Guadalajara también, la segunda vez que va a ser acá en Guadalajara y la segunda vez que en casi 80 años la ceremonia del Ariel se celebra fuera de la Ciudad de México la intención es que sea itinerante, que anuncien al final de cada ceremonia que, donde va a ser la siguiente sede Armando Casas, el presidente de la MAC, luego presidente de la MAC pues tuve la oportunidad de platicar con él antes, previo a esta conferencia y bueno pues, el interés y lo que decía él que la próxima ceremonia del Ariel se va a transmitir por TNT el mismo canal de Warner, donde pueden ver también oficialmente la ceremonia del Oscar adelante, este, y bueno pues, esa conferencia de prensa fue en el Teatro de Goyado en la mañana y también fue la conferencia con Zetangana que ayer también se presentó en su documental esta desmedida ambición, no sé cómo se llama ustedes no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno eso es lo que sucedió ayer, hoy bueno pues yo creo que lo más importante es lo de Alex de la Iglesia esta charla que va a haber ahí en la en la sala, en la sala de Guillermo del Toro yo estoy llegando aquí a la sala 4 es la primera película que voy a ver en esta edición Otra piel, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver cómo cómo lo hacemos, a ver si podemos pasar un poquito para ver cómo está sucediendo esta cómo está llevándose a cabo esta primera función en la que yo voy a estar ya me encontré algunos amigos, algunos compañeros que están también realizando películas y algunos también compañeros que van a estar, que vienen de festivales de Estados Unidos que traen cine, que bueno vienen acá a la búsqueda de películas para llevar a los Estados Unidos y en fin, o sea muchas, muchas cosas pues vamos a cerrar, ahí está Ernesto Dios Martínez déjame ver si lo podemos platicar con él hola Ernesto Dios Martínez, ¿cómo estás? oye, estoy en vivo, ya sabes oye, a ver, cuéntanos un poquito Ernesto, pues tú ¿cuándo llegaste? ayer ayer, ayer ¿y vas a estar viendo películas todo el día? pues sí, esa es la idea ¿cuál es una de las películas que te interesa ver? pues la verdad es que estoy viendo lo que puedo ver de acuerdo con los horarios y la programación hay cosas que ya vi está aquí una película española que se presentó en Cannes hace, ¿qué? unas semanas que es la nueva de Jonas Trueba Volveréis, que es muy, muy interesante que está en competencia, pero ya la vi y hay otra también que está en la competencia de animación que es de Glass Worker una película turca animada también bastante interesante que está de hecho en ANESI en competencia en este momento, en estos días claro que está ya la vi también esa entonces, esas son las que ya vi que puedo decir que bueno creo que podría digamos señalar que son interesantes las demás pues ¿alguna cosa que te inquiete? que te digas como te digo, pues en cuanto a cine mexicano pues lo que lo que este ya vi un documental que creo que el día de hoy ya se presentó El silencio de mis manos creo que es un documental hecho aquí en hecho aquí en Jalisco hecho en Jalisco muy interesante muy bien muy bien el documental este La Chatao que es otro documental también sobre sobre el sur del país en un pueblito por allá el sur del país que también ya vi pero vi antes de llegar por acá entonces sí hay algunas cosas que ya he visto y lo demás pues sobre la marcha a ver qué me encuentro Sí, no, pues muchas gracias Ernesto Gustazo este Ernesto bueno escribes tú en letras libres y estás también de manera independiente ¿no? este escribiendo desde Sinaloa desde Sinaloa desde Culiacán Culiacán estás en Culiacán ¿no? en el centro del mundo muy bien ¿estarás todo el festival? no, no, no la mitad hasta el martes de hecho menos de la mitad unos cuantos días nada más ¿y andas trabajando alguna cosa de algún libro o algo de resto? no, pues ya terminamos pues la aquella investigación que publicó la Cineteca hace poco ¿no? junto con Fernando Solorzano Erick Estrada y otros más que es sobre la producción cinematográfica de los ochentas que se presentó ¿qué será? el año pasado ¿no? o este año ya no me acuerdo ya se me confunden pero no, no ahorita ya cerramos ese proyecto hace tiempo todavía no hay no hay otras cosas en puerta más que seguir viendo cine así es así es oye ¿de esta otra piel sabes algo de este película? no, la verdad que no entré sin saber más que es un documental y pues que está en competencia entonces hay que verlo perfecto recuérdame nada más ¿dónde te pueden leer Ernesto? en Letras Libres y en mi blog en mi patrio ¿y te encuentran en Radio Celes? en todos lados tuitero de corazón sí, sí menos en OnlyFans tengo que entrenarlo para eso TikTok no TikTok sí sí, también estoy en TikTok pero en otras cosas cuidando a mis mascotas fuera de eso estoy en todos lados muy bien ¿haces crítica en TikTok? ¿haces comentarios? no, no, no no, nada te digo que cuido mis mascotas eso ok muy bien muy bien Ernesto Martínez gracias gracias ahí estamos pues bueno yo creo que ya me lo van a presentar acá vamos a ver si podemos ver un poco de la presentación van a presentar buenas tardes bienvenidos bienvenidas y bienvenides al Festival Internacional de Cine en Guadalajara el día de hoy tenemos la proyección de Otra Piel que compite en el largometraje iberoamericano documental y tenemos talento invitado para que al final se queden a una sesión de preguntas y respuestas que tendremos y les pido un aplauso para las productoras Consuelo Castillo y Gabriela Sandoval que están aquí presentando esta película muchas gracias invito a Juan también mucho bondajita de la película nos contemos de poder presentar hoy día la película acá en Guadalajara la directora no hubo venido así que nos presentamos en representación de ella queremos solo invitarlos a que se suben a este viaje es una película que pretende generar un buen equivalente incomoda en ciertos minutos y una de las cosas que nos parece interesante es que el mundo está muy correctivo y también está bueno a través del cine poder entrar a dialogar y poder reflexionar sobre distintos temas en este caso sobre la relación con los animales y otros nos voy a seguir exponiendo para que después en el canal podamos conversar y agradecerle al festival por la invitación bueno hola a todas y a todos por estar acá muchísimas gracias pues nada simplemente como agradecer al festival por permitirnos estar acá es como bien importante que una película llegue a esta selección entonces estamos como muy emocionadas y nada muy atentas y sobre todo muy con muchas ganas de que al final de la película podamos conversar bueno cerramos esta transmisión y que empiece la película en un rato nos comunicamos otra vez bye gracias gracias Gracias.